La Universidad de Antioquia, sede Sonzón, realizó un laboratorio creativo de exploración sonora. Esta iniciativa viene desde Bienestar Universitario, con el proyecto Más Arte y Más Cultura, el cual va dirigido a la comunidad universitaria y población en general. Estamos aquí en Sonzón haciendo un taller de música experimental con los aparatos que tenemos en Alibombo. Me llevo la gran sorpresa de que me pusieron un grupo de alumnos supremamente talentosos, entonces fue muy fácil llevar el taller en ese sentido y buenísima la invitación aquí. Es como una experiencia diferente porque nos ayuda a salirnos de las reglas y como empezar a crear música a partir de la nada con cosas cotidianas que tenemos en la casa. Básicamente usamos una llanta de bicicleta, una chaqueta, tenemos una caja que hace bajos como con pequeños ventiladores. Hace experimentos ahí con tubos, incluso pues con la voz surgió una idea muy chévere ahora una chica que cantó, que creo que es la profesora de música. Entonces hoy ha sido un día excelente en ese taller, en ese sentido. En el municipio de Sonzón existen ya varios grupos que vienen realizando música en este tipo de instrumentos. Nosotros desde el municipio de Sonzón hemos estado trabajando con materiales no convencionales, haciendo música y que la Universidad de Antioquia nos tenga en cuenta como para traernos este tipo de creaciones, de talleres para nosotros reforzar lo que ya tenemos y coger como un rumbo para donde queremos ir con todo esto, más que todo que estamos trabajando con niños y jóvenes del municipio. Con el colectivo hemos estado realizando varias intervenciones con sentido social, ambiental y tenemos pues una idea de empezar a explotar todo esto de creación de música con materiales reciclados. Entonces aprovechar todo esto que nos brinda el entorno y aprovechando pues la presencia de David que es un gran exponente de esta música con su grupo Alibombo que han llegado pues como a representar internacionalmente a Colombia. Este taller es solo una de las actividades que la Universidad de Antioquia estará realizando en el municipio durante este semestre. Tenemos pues como la exposición de fotografía de Contraportones realizada por dos estudiantes de comunicación social y periodismo. También vamos a tener lo que es otro laboratorio creativo de cuentería, un taller de maquillaje artístico, un taller de producción audiovisual y vamos a tener la participación de un grupo de clown y el coro de la Universidad de Antioquia que esta actividad se va a realizar el 26 de octubre. También el 9 de septiembre vamos a tener un conversatorio sobre patrimonio con cuatro ponentes y bueno esperamos como que la asistencia de todo público en estas actividades.